Hola, soy YoviJuan y este es el videoblog del 2 de mayo del 2019 y vamos a poner en marcha la placa Alhambra 2. Y es que hasta ahora todos los tutoriales sobre FPGAs libres y todos los ejemplos que estoy haciendo en los cuadernos técnicos están hechos para la placa que hemos usado hasta ahora, que es la iZoom Alhambra, que fue la que empezamos, la que nos permitió inicialmente empezar a desarrollar todo este contenido, pero ahora tenemos ya la versión 2, la Alhambra 2, que es la que os voy a enseñar aquí cómo ponerla en marcha. Las dos placas son muy parecidas, esta es la que hemos usado hasta ahora, la iZoom Alhambra, que lo que tiene es una FPGA de tipo ICE 40 de 1K, este 1K significa que tiene mil unidades lógicas y que aproximadamente nos da capacidad para poder implementar hasta un microprocesador pequeñito de 8 bits, pero es una placa muy buena para comenzar a aprender. Y luego tenemos la Alhambra 2, que es la sucesora, es la placa que yo voy a empezar a utilizar a partir de ahora para hacer diseños un poquito más complejos, y es que la FPGA que tiene aquí es una de 8K, es decir, tiene 8000 unidades lógicas, con lo cual podemos hacer diseños 8 veces más complejos. Y ya para que os hagáis una idea, pues ya aquí podemos meter un procesador RIGS 5, es la última generación de especificaciones, o podemos meter varios arduinos. Yo a partir de ahora voy a utilizar esta placa, pero prácticamente todos los diseños que haga, salvo los que no quepan, van a ser compatibles también con la iZoom Alhambra. Bueno, pues todos los detalles, todos los enlaces de todo lo que os voy a contar aquí, lo tenéis disponible aquí en la wiki del videoblog, cuyo enlace os lo he dejado aquí en la descripción del video, así que cualquier duda, cualquier consulta, lo tenéis aquí todo detallado, donde conseguir la placa, más información técnica, el acceso a los repositorios, porque esta es una placa libre y están publicados todos sus esquemas, toda su información, la lista de componentes, todo lo podéis encontrar aquí en la wiki. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en marcha. Entonces lo primero que hacemos es cuando tú recibes la placa de fábrica, te viene con un programa de pruebas, es el programa que utiliza el audio para comprobar que la placa está funcionando bien, que ha cargado bien, que los leds funcionan, que los pulsadores funcionan. Entonces simplemente con alimentarla ya arranca este circuito. La Alhambra 2 tiene dos conectores de tipo USB, pues lo vamos a conectar a este que pone PC, este es el que vamos a utilizar siempre, es donde lo vamos a alimentar y por donde vamos a cargarle los circuitos, y este que tenemos aquí es para darle mayor potencia, para alimentarlo de manera que podamos manejar periféricos que consuman más corriente, por ejemplo cuando conectamos muchos servos. Para cargar siempre será por aquí, pero luego si lo queremos ya en modo autónomo, con más corriente, pues lo ponemos, lo conectamos directamente al USB de aquí abajo que pone Power. Pues una vez que lo hemos conectado, arranca nuestro circuito de pruebas es que simplemente hace que los leds, los ocho leds, se pongan a pulsar. Se va incrementando la intensidad y va disminuyendo. Si apretamos el pulsador 1, cambia la secuencia y aparece la secuencia esta típica de la serie ochentera del coche fantástico, donde hay un led que se va moviendo arriba y abajo. Si le volvemos a dar al pulsador 1, entramos en el modo de pruebas serie. Este es un modo opcional, que si arrancáis en el ordenador un terminal serie que vaya a la velocidad de 115.000 vaudios, pues al darle al pulsador 2, lo que va a ocurrir es que nos aparece aquí un mensaje que nos ha enviado la placa para comprobar que la comunicación serie está funcionando bien. En los tutoriales que hice, os enseñé cómo poner en marcha el puerto serie, así que esto sería lo mismo. En este videoblog no voy a comentar los detalles. Y el último modo que tenemos es que volvemos a apretar aquí el 1, el pulsador 1, y entramos en el modo de recepción serie, que es para probar. Y aquí simplemente, pues cuando escribimos en el teclado, en nuestro ordenador, pues enviamos la información a la placa, la recibe la placa y nos la vuelve a enviar de vuelta y la podemos ver aquí en el terminal. Esto es lo que se llama hacer un eco. Y además veremos cómo se encienden los leds de transmisión y de recepción y podemos ver aquí los leds en binario el código ASCII de la tecla que estamos enviando. Si ahora ya volvemos a apretar el pulsador 1, volvemos otra vez al circuito de prueba original y así podemos otra vez repetir las pruebas que queramos. Bien, esto es para comprobar que los pulsadores y que todo más o menos tenemos ya la placa funcionando. Ahora lo siguiente es cargar un circuito de prueba para comprobar que podemos cargar. Entonces para ello os tenéis que instalar ICE Studio. Para hacerlo tenéis que seguir las instrucciones que tenéis en el tutorial. El tutorial está hecho para la Alhambra 1, pero las instrucciones de instalación son las mismas. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que este tutorial está hecho ya hace un año, con lo cual ICE Studio ha evolucionado y hay pequeñas diferencias y pequeñas cosas que han cambiado. Bueno, pues es lo único que tenéis que tener en cuenta, pero por lo demás es igual. Empezáis a instalaros ICE Studio, que por cierto para descargarlo, en vez de descargarlo de donde se dice en el tutorial, descargarlo de esta web que ha creado Carlos Venegas, Charlie, que ha hecho esta web donde están las últimas versiones de ICE Studio, las que llamamos las Nightly, las Nightly Build, las podéis descargar para todas las plataformas y contienen lo último de lo último. Entonces yo recomiendo que utilicéis estas versiones de aquí. Una vez que son estables luego ya las pasamos al otro lado, pero aquí directamente descargarlas de aquí para vuestro sistema operativo e instalarlas a partir de aquí. Una vez que la habéis descargado ya podéis continuar con las instrucciones de la instalación de ICE Studio, que está aquí toda la información. Os lo vais descargando y en el proceso de instalación llega un momento antes de instalar los drivers, llega un momento en el que llegáis a una pantalla como esta, en la que ya habéis configurado el idioma y ya lo tenéis todo listo para empezar a instalar los drivers y hacer las primeras pruebas, pues fijaros que por defecto se os va a instalar para la placa iZoom Alhambra, que es la que con la que comenzamos todo esto. Pues bien, como ahora tenemos la Alhambra 2, lo que hacemos es que nos vamos aquí a seleccionar placa y cargáis la Alhambra 2. La ponéis y os tenéis que fijar que aquí pone ya Alhambra 2. Entonces ya podéis instalar los drivers, podéis continuar con el resto de la configuración y ya llega el momento de hacer nuestra primera descarga. Desde la web aquí del videoblog os he puesto los enlaces, todo lo que estoy comentando lo tenéis aquí, os he puesto los enlaces para descargaros el programa Hola Mundo, que simplemente vamos a hacer que parpadee un led para la Alhambra 2, entonces os descargáis el enlace, os vais a iZ Studio, lo cargáis desde iZ Studio, lo abrís, vamos a abrirlo, el Hola Mundo, no veis la ventana, yo es que la tengo aquí en otro lado, la tengo en otro monitor, este sería el Hola Mundo, lo cargáis, se os abre una ventana nueva de iZ Studio, os pone aquí Alhambra 2 y aquí ya estamos listos para realizar la primera descarga, voy a conectar la cámara para que lo podáis ver y le damos aquí a herramientas, cargar y se nos empieza a sintetizar el circuito y comenzará la carga. Tardará aproximadamente o debería tardar como unos 5 segundos, se enciende este led amarillo y a los 5 segundos ya podemos ver aquí cómo está parpadeando nuestro led 7 de la Alhambra 2. Con la iZ y una Alhambra tardaba menos, porque es una placa de 1K, esta al tener 8 veces más de capacidad pues todo va un poquito más lento, pero aún así 5 segundos es un tiempo bastante corto. El circuito Hola Mundo simplemente tiene un corazón que va bombeando bits y va haciendo a la frecuencia de un hercio, es la frecuencia por defecto, y va haciendo que se encienda y que se apague el led con periodos de 1 segundo. Bueno, como todos los ejemplos que hay en el tutorial y todo lo que se ha generado hasta ahora estaba para la Alhambra 1, pues si lo queremos cargar en la Alhambra 2, tenemos que hacer una conversión. Esa conversión en las últimas versiones de S Studio ya se hace automáticamente. En este circuito no ha hecho falta porque yo ya lo he grabado directamente, lo he preparado para la Alhambra 2, pero al instalar a S Studio, que veréis que está seleccionada la colección por defecto, la que te viene por defecto con S Studio, yo además he instalado, tengo instaladas aquí en mi ordenador más colecciones, pues si le dais aquí a los ejemplos, vamos a cargar el primer ejemplo, este ejemplo, todos los ejemplos están hechos para la Alhambra 1. Con lo cual, al cargarlos, me va a salir este mensaje diciéndome si lo quiero simplemente cargar o lo quiero convertir. Bueno, en nuestro caso, como lo queremos para la Alhambra 2, tenemos que darle a Convertir. Y simplemente se nos va a abrir el circuito, pero se nos van a convertir los pines de la Alhambra 1 a la Alhambra 2. Y ahora ya, este circuito, como siempre, lo podemos cargar bien utilizando el menú o la manera rápida que ya usaré a partir de ahora, que es dándole al CTRL U y ya se nos realiza la síntesis del circuito y la carga. En este caso, se nos va a quedar encendido el LED 0. ¿Veis? Aquí ya se ha cargado y se queda encendido. Es importante también que tú, una vez que cargas el circuito, ya, si tú quitas la alimentación y la vuelves a poner, ya lo que va a ocurrir es que lo que va a arrancar es el último circuito que le hemos cargado. Ya no nos carga el circuito de prueba que nos venía originalmente de fábrica, pero este circuito lo podéis encontrar en el repositorio de la Alhambra 2 y, si queréis, lo podéis volver a cargar para dejarlo como estaba originalmente de fábrica. Bueno, ahora, imaginaos que cargáis un ejemplo que está para la IZU Malambra. Vamos a probar este, el ejemplo 2. Y, bueno, por error le dais aquí, le dais a cargar. Se os abre el circuito, no os habéis dado cuenta. Lo que ocurre que aquí os pone que la placa que va a utilizar es la IZU Malambra y la que tenéis aquí es una Alhambra 2. Entonces, en esta situación, si le dais al CTRL U o a cargar, os va a decir que no detecta la IZU Malambra. Claro, porque esta no es la IZU Malambra, esta es la Alhambra 2. Entonces, bueno, simplemente, pues, lo que tenéis que hacer es aseguraos que tenéis seleccionada la Alhambra 2 y la cargáis. Le dais aquí, ejemplos básicos, 2. Ay, perdón, ahora aquí se me ha puesto para la Alhambra 1. Voy a abrir una ventana nueva. Aquí meto una ventana nueva con la placa seleccionada, la Alhambra 2. ¿Dónde estás? Por aquí. Aquí, Alhambra 2. Y ahora ya sí. Y ahora, ahora sí. Ahora ya sigo el proceso normal de antes. Me voy aquí a los ejemplos. Vamos a cargar este. La ventana que me sale aquí. Le decimos convertir. Y ya tenemos el mismo ejemplo de antes que me enciende los dos LEDs, pero que están aquí para la Alhambra 2. Fijaros también que a veces genera un poco de confusión que cada una de las ventanas podemos tener varias ventanas abiertas cada una con una placa distinta. Esto es muy cómodo si estás trabajando con muchas placas distintas, pero si estás trabajando solo con una, pues a veces te puedes confundir un poco. Y sobre todo que la Alhambra 2 y la Aizuma Alhambra, como tienen un nombre muy parecido, pues bueno, pues a veces te confundes. Si ahora ya le damos a sintetizar este circuito y a cargarlo, pues se me van a encender los dos LEDs, el 0 y el 7. Se me van a quedar encendidos. ¿Veis? Pero por lo demás, pues todo funciona exactamente igual. Así que ya, con esta información, ya podéis ir a los tutoriales, que aunque estén hechos para la Aizuma Alhambra, los podéis utilizar en la Alhambra 2. Y con algunas pequeñas diferencias que iremos viendo. Bueno, ya para seguir poniendo en marcha nuestra placa Alhambra 2, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar un LED externo. Y es que una cosa muy buena de la Alhambra 2 es que es mucho más compatible con Arduino que la Alhambra 1. Y todos los circuitos que ya sepáis de Arduino o la documentación que encontréis de Arduino, la podéis aplicar también para la Alhambra 2. Así, por ejemplo, vamos a encender un LED externo. Pues una manera muy sencilla es conectarlo directamente a los pines de la Alhambra 2. No hace falta ni siquiera conectar una resistencia. Podéis poner una resistencia, pero directamente también podéis poner la pata corta a GND, aquí donde pone G. La pata larga la vamos a meter en el pin de 13. Esto es igual que en Arduino. Lo dejamos ahí conectado. Y ahora cargamos el Hola Mundo que teníamos antes para la Alhambra 2, que lo tengo por aquí. Y aquí lo tengo ya modificado para el pin de 13, que es donde he conectado el LED externo. Entonces simplemente lo cambiamos ahí el pin, le damos al Control-U, se nos empieza a sintetizar el circuito, vemos este LED que se enciende y ahora el LED externo empieza a parpadear. Por supuesto aquí lo hemos conectado directamente para una prueba rápida, pero lo suyo es que pongáis una protoboard o un circuito externo y conectáis ahí vuestros LEDs y podéis hacer las pruebas. Y ya por último vamos a ver cómo conectar un pulsador externo. Y esto lo hacemos pues como siempre. Yo aquí tengo ya el circuito hecho, lo tengo aquí en una protoboard para conectar un pulsador externo. Tengo puesto aquí el pulsador, voy a utilizar una resistencia de pull-up de 4K7, podéis utilizar una de pull-up o de pull-down, la que queráis. Yo voy a usar una de pull-down de 4K7 y una de las partes del pulsador se la voy a conectar directamente a los 5 voltios, que podéis elegir cualquiera de los pines rojos es de 5 voltios. Ahora la salida del pulsador, por donde queremos meterlo a la FPGA, la vamos a meter aquí por el D0, por el pin D0, es donde recibiremos la información. Y luego la pata de masa la podemos conectar a cualquiera de los pines negros. Yo lo voy a conectar a este de aquí, de manera que ahora ya aquí tenemos conectado nuestro pulsador. El circuito de pruebas, podemos hacer uno muy sencillo, pero yo ya os lo he dejado para que lo descarguéis. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Es un circuito muy sencillo, que tiene, este es el pin de entrada, que le decimos que la información del pulsador me venga por el D0, y el circuito es tan sencillo que simplemente tiramos un cable para que salga por el D13, donde tenemos conectado el externo que acabamos de conectar. Pues esto simplemente, vamos a darle aquí, vamos al control U, lo sintetizamos, lo cargamos. Cuando se apaga la luz amarilla, ya está cargado nuestro circuito, nos lo notifica a ese estudio. Ahora mismo está el LED apagado, pero cuando apretamos el pulsador, se enciende. ¿Veis? Entonces, es un pulsador externo que lo hemos conectado ahí directamente, y con esto pues estamos encendiendo y apagando nuestro LED. Por supuesto que este LED lo podríamos poner también en la protoboard. Lo voy a hacer como un ejemplo. Le podríamos añadir si quisiésemos una resistencia en serie, pero en este caso no haría falta. Voy a conectar la masa, como ya la tengo también aquí en el circuito, pues la voy a conectar a la misma que tenemos aquí en el pulsador. El otro lo vamos a poner en otro sitio. Ahí está conectada la masa. Y por aquí voy a tirar otro cable. Tiramos un cable macho-hembra. Aquí apretamos y lo conectamos, por ejemplo, lo voy a conectar ahora a otro pin, por ejemplo, al D12. Aquí, como este es una hembra, lo puedo enchufar aquí. Si tenéis un macho, lo enchufáis aquí en este otro. Son los dos el mismo pin. Como lo he conectado en el 12, pues lo voy a cambiar aquí ahora al pin 12. D12. Le damos al Ctrl-U para sintetizarlo y para cargarlo. Ahí se me está cargando. Ya lo tenemos cargado y ahora lo probamos. Le damos aquí al pulsador y veis como se me enciende, pero ahora estoy usando el otro pin. Bueno, pues ya con esto, viendo cómo metemos un LED externo y cómo metemos un pulsador también externo, ya podéis hacer todos los tutoriales de la IZM Alhambra y podéis reutilizar todos los circuitos que veáis de Arduino para poder hacer vuestros diseños. Toda la información, como os he comentado antes, os la he dejado aquí de manera detallada para que tranquilamente vosotros lo podáis ver. Todos los programas de ejemplo los podéis aquí descargar. Así que, esto es todo por mi parte. Esto es todo desde BiJuan Academy. Que las FPGAs libres os acompañen. Gracias. Gracias. Gracias.